Ay malditas cámaras, las odio, las odio, sí, intentarlo de nuevo, intentarlo de nuevo, ahí está cámara, tu peor enemigo, bien, tranqui, no manches, ya, 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 ok, equipamos el arma, lanzagranadas, le baja buena vida, le baja buena vida, así que maldita cámara de tu pacotilla, ok, ya vimos todo eso, ya vimos eso, como fallas, como fallas, Dante, no manches, ah, qué río contigo, Dante, o sea, ya sé que te manejo, pero no manches, o sea, tan siquiera dales cuando les digo que ataques, es, qué río con el, ok, 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 no, ok, ya perdí, ya perdí, ok, no necesito atacar para recuperar vida, entonces está chida, pero ya se acabó esa cosa, y está arriba, ahora tengo que irme para arriba, ok, ok, ¿dónde está esa cosa? pero irme para arriba, ok, ¿qué rollo? ¿qué rollo? ¿qué rollo? ¿qué rollo? ¿qué rollo? Eh, pues déjame entrar, o sea, o sea, o sea, lo hacemos todo de nuevo, boom, o o o o o o o o o Y ya está. Ok, ok. Tal vez tenga una oportunidad, tal vez tenga una oportunidad. Si no empieza con sus rayitos, nena. Ok. Y ya empezó con sus rayitos, nena. Ok, sube. Ok, y ya empezó con los rayitos, nena. O sea, neta. Me acabo de... Ok, así que ya le di. Le hice daño. Le hice un poco de daño. Ok, está ahí arriba. Está ahí arriba. Ok, ya le hice más daño. Se cayó. Ok. ¿Le voy a tomar como sacrificio o qué? No. Está ahí nos lo he terminado de matar. Ok. 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 Ok, ya mero, ya mero, ya mero Ya, 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 ahí está, listo Gracias, después de Tanto Hasta que, pues, aquí arriba de mí Ya está ahí en medio Ok, ya lo tomaron con Ok, perdón, o sea ¿Tiene una nave arriba de esa nave? Esta, que de los poderes son los mismos de espalda Pero no puedo permitir que vivas Porque soy siervo de mi dueño Mundus No puedes pelear con esa herida Grande es el poder de Mundus Concédeme, por favor, un último aliento Que me permita acabar con él ¿Lo que? Eh, ah Maldito Mundus Amo Mundus Griffon, me has fallado Ya no eres digno Lo mismo diría a la araña gigante ¿No? Ok Ok Digo, ¿por qué no mata a Dante? ¿Por qué no mata a Dante así? De esa manera Esos tres ojos Ah, es Statrix Lo venciste Y será demasiado fácil para ti Mundus Awww Mi madre me decía siempre que mi padre era un hombre que mató Mientras, la corrupción y la corrupción En el nombre de mi padre Voy a dar los muros Ah, genial Unas, varias miles Ah, tengo que seguirme ahí, ¿no? Ok, sí Ah, estaba batallando mucho ¿Qué es esto? Ahí lo he escrito El rey de Avalon Aragirá la rueda del destino Y conducirá la historia A la tierra del inicio Rueda del destino Una rueda que se asemeja al repetitivo ciclo del destino Ok Eh, termina esa misión Dejarte grabar un ratito Este, nos vemos en el siguiente video Eh, si les gustó denle like, comenten, suscríbanse Eh, este, perdón por romir tantas veces Hace mucho que no jugaba Pero Ya, ya lo va a terminar Ya lo va a terminar Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!